Hola amigos de Video Digital TV, estoy aquí en Google Colombia, una de las empresas más innovadoras del mundo, para presentarles el cierre de los tours de innovación del Centro de Innovación del Mintic. Acompáñenme a aprender de la mano de Google Colombia todo sobre innovación. Google trata de generar escala en casi todas las cosas. Entonces hay un departamento de innovación humana sentado en Brasil para finalizarlo. Lo que quise transmitir, la gente se llevó, es que si uno quiere innovar, lo puede hacer, no hay un proceso establecido, no hay algo escrito que diga innovar, necesita ser uno, dos y tres, sino es tener las ganas, tener una buena idea, que solucione algo y que ojalá cuente con el respaldo de alguien para poder hacer esa parte de innovación. Creo que esos mensajes quedaron claros y hay que seguir pedaleando en conjunto para que Colombia sea cada vez más un país innovador. La innovación efectivamente se puede hacer tanto en el ambiente privado como en el ambiente público. Lo importante es, como veníamos hablando, que la gente tenga muy clara la innovación, qué es lo que quiere y plantee muy bien cuáles son los posibles escenarios en ese camino. Si yo voy a hacer una innovación de A a B, tiene que saber muy bien qué va a pasar, anticiparse. El Mintic sabe que la innovación es el camino para cerrar la brecha digital y que muchas personas puedan progresar en sus vidas. Es por eso que el Centro de Innovación ha creado los tours de innovación, una iniciativa para poder exponer a muchas personas a grandes mentes y que puedan adoptar la innovación como una forma de vida. Pues buenísimo, yo creo que uno ve grandes ideas, grandes innovaciones y creo que fue algo de lo que esperaba encontrar en el tour, porque finalmente tú ves una empresa tan innovadora como Google, qué ideas hace y también qué ideas tú puedes aplicar o en tu empresa o en tu organización o en las cosas que también uno hace, porque también son muy buenas ideas. Es espectacular, creo que te llena la cabeza de ideas, de conocimientos nuevos, de formas de crear innovación y pues es algo muy valioso para implementar en Colombia y en todas las empresas. Sería muy interesante poder ver esas buenas prácticas del sector privado para el sector público, es decir, cómo fomentan la creatividad, la innovación, los equipos multidisciplinarios, etcétera, que facilitarían la innovación dentro del sector público. El evento me parece algo espectacular y los felicito porque creo que hay que seguir, hay que seguir haciendo este tipo de cosas, hay que seguir entre, como yo decía ahorita en la conversación, entre más construyamos en conjunto y más incentivemos a las personas a innovar, creo que vamos a construir algo mucho más grande como colombianos y vamos a ayudar a que Colombia sea un país mejor. De la mano de Felipe Villa nos damos cuenta que las personas son el inicio de la innovación en compañías tan grandes como Google. Cada uno de nosotros estamos siendo invitados a través de los tours de innovación del Mintic a que adoptemos la innovación como una forma de vida y una forma de progresar en todos nuestros emprendimientos. Gracias. Gracias.